Audio Jango Y le apachurramos al botoncito Se abre la ventanita donde seleccionamos El archivo, ya quedó Y entonces mandamos Nuestro archivo Con ese elemento no hemos interactuado Vamos a interactuar Ahora con él Vamos a generar una paginita muy sencilla Una página nueva sencilla Donde vamos a poner este elemento justamente Y vamos a ver la manera de interactuar Con él Entonces, voy a pasar acá A este lado Voy a generar una nueva página Este no está aquí Este está en este lado Selenium Y aquí Vamos a generar Le voy a poner InputFile.htm ¿Vale? Por lo tanto que se llama Input Entonces genero Una página Y le voy a decir InputFile Y en el body Voy a poner Trabajando con archivos De su vida ¿Vale? Este va a ser un H2 Es un encabezado Y voy a generar un formulario ¿Qué va a llevar este formulario? Nada más le voy a poner Seleccione El archivo Concargar Lo va a llevar Input Pero en el tipo del Input Ya no es Text Si no es File Le voy a poner un nombre Recuerden que para los formularios Necesitamos un nombre Que se llame Archive ¿Vale? Voy a poner un salto de línea Y voy a poner el botón de enviado ¿No? Un Submit Esta es una página Muy, muy simple ¿Ok? No va a tener absolutamente nada más ¿Dudas de esta parte? Sigamos entonces ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno Le voy a pasar Eclipse Y me voy a generar Ahora que esto ya no lo ocupo Voy a generar un nuevo proyecto Replace 07 Input File Le apreté el otro No importa Ahorita agrego mis bibliotecas Y lo que sí voy a hacer es Voy a generar una nueva clase ¿Vale? Pestimple File Que me genera un main también ¿Vale? No estoy haciendo lo que quiero Y voy a agregar ¿Vale? Nada más De un segundito Vamos a agregar al proyecto Todas las bibliotecas No las agregué Se me pasó ahorita Que estaba Que cree el archivo Que cree el proyecto Perdón Aquí están Las tengo ya en una carpetita Para que pueda ser rapidísimo Listo Apply and Close Ok Bueno Este también es muy simple Nada más hay que especificar Por ahí algunas cositas Pero Lo que sí me gustaría Es también Nuevamente Para Entonces Voy a tirar de este lado Definir nuestras variables necesarias Entonces Por ejemplo File Puede ser Como vamos a tomar screenshots Vamos File Necesitamos un web element Necesitamos quizás Una lista de web elements El web driver Necesitamos un waiter Lo voy a declarar Igual que como lo he estado declarando Para 10 segundos Vamos a pasarle el driver Y el tiempo en segundos Y el del screenshot ¿No? X Screenshot Aquí haríamos driver .get Y la paginita En la que estamos trabajando Déjenme Vamos a abrir un navegador Vamos a abrir un navegador Vamos a abrir otro lado En este caso Es el frames En este caso Es el input file Lo voy a copiar Lo pegamos aquí Y ya tenemos el Get Y lo que podríamos hacer En el inicio Sería Verificar Claro Si está correcta La página A la que llegamos Entonces Recordamos Que le pusimos Input file De título Vamos a driver .get Para verificar Que llegamos al lugar Correcto Voy a Resolver Todos esos errores Y si recuerdan Nada más Es parte de los imports ¿No? Cuidado aquí Con la de la lista Que lo que se pone Otra por ahí Driver De este lado Tengo Waiter De este lado Tengo Screenshot Y me va a faltar También el acert ¿Listo? Y ya quedó Me falta tomar El screenshot Es el src Va a ser igual A ts .getscreenshotas Recuerden Que lo podemos Tomar De varias maneras Nosotros vamos a estar Trabajando siempre Lo mismo Que es file ¿Ok? Aquí me va a faltar Este import Del object type Y Y necesito el destino Sería el new file Voy a poner Input Inicial Input 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 Entonces Recuerden que Lanza una excepción Entonces hay que Encerrar en un try Fileutil . Copy file The source The sp Y cachamos En este caso Cualquier Actual 1 Equip simplemente 1 . Stack Trace Como lo está Para esta cosa Y en este punto Pues ya acabamos Nada más lo voy a correr Para verificar Cómo está funcionando De manera correcta Aquí estamos Y listo De hecho en este punto Ya debería haber terminado Déjenme nada más Les muestro Otra parte Encerrar mis archivos De este lado Eclipse Workspace Input File Y listo Y este es el input Inicial ¿No? El screenshot Justamente Con el que estamos Trabajando ¿Vale? Ahora Para esta parte Si se dan cuenta En realidad Lo que estamos manejando Es el input ¿Sale? La manera en la que se genera Un cuadrito Para subir algo Es a través de un Igual que Por ejemplo El botón De enviado Del formulario O el cuadrito De texto O el checkbox Y todos los demás elementos Con los que hemos estado Trabajando dentro De un formulario ¿Recuerdan? Entonces ¿Qué es lo que vamos A intentar hacer Con esto? Necesitamos ponerle Una El archivo Aquí ¿No? ¿Cómo lo haríamos? Bueno Lo primero que se me ocurre Viendo la interfaz Pues es que Tengo un botón Que yo pachurro ¿No? Y cuando le doy click Se abre ¿No? Entonces En primera instancia Pues digo Bueno Ya obtuve el elemento Entonces me regreso De este lado Todavía no lo obtengo Bueno Vamos a obtener el elemento E Es igual a Driver .find Element By En este caso Tiene nombre Se llama archivo ¿Vale? By name Archivo Y lo primero Que se me ocurriría Viendo la interfaz Sería es darle un click Entonces vamos a ver ¿Qué sucede? Ahí está Ya terminó Y vean Que aquí se ve rojito Eso quiere decir Que hubo un error Vamos a ver ¿Qué sucedió? ¿Vale? Le echamos ojo Y vemos que nos lanzó Una excepción Que dice Invalid argument exception No le puedo dar click A un input ¿Ok? Así de simple Me mandó un error selenium O una excepción Y me dice Que no le puedes dar click A un input ¿Por qué no le puedes dar click A un input? A otras cosas A otros inputs Pero aquí sí me especifica ¿No? En particular A un input De tipo file ¿Sale? Sí porque podrían decir Es que ya le dimos A otros ¿No? Le dimos a los checkbox Y a los radio Y a todos estos Que tienen razón En este caso Sí me especifica Tal cual A un input De tipo file Entonces Esto no lo puedo hacer Déjenme poner El comentario aquí A un input De tipo file No podemos Darle click Dado que El botón Aparece En el Navigador No forma parte De la página Tal cual Sino que se trata De un elemento Auxiliar El navegador El navegador Ok Ok Ese es el detalle Ese elemento Que ustedes ven aquí Este botoncito Y este texto Por cierto Si se dan cuenta Este texto Jamás lo pusimos nosotros ¿Vale? Este texto de aquí Nunca lo pusimos nosotros Y tampoco el botón Esos son elementos Auxiliares Que el navegador Nos está Nos está dando Para poder trabajar Como usuarios Claro De una manera Mucho más simple Entonces ¿Qué vamos a hacer? O ¿Cómo se tiene que Trabajar desde Selenium Con este tipo de elementos? La respuesta es Muy simple ¿Vale? Para trabajar Un input De tipo file Se debe Puedo poner así Escribir La ruta del archivo Que se quiere cargar Voy a poner así Eso de cargar Sonar raro ¿No? No estamos acostumbrados A poner upload ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos El elemento cargado en E Ya lo encontramos Tendríamos que hacer E.Centis ¿Vale? Y aquí le vamos a mandar En este caso Ya estoy trabajando aquí Tengo el screenshot ¿No? El screenshot Lo acabo de tomar aquí arriba Entonces ¿Por qué no le pongo Que mande el screenshot? Entonces es un archivo ¿No? Lo voy a ejecutar Vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Ok? Entonces Dense cuenta de algo Aquí está Podimos abrir este Pero me dice que no se ha seleccionado Ningún archivo Y además Me echarle un ojo al error Para ver ¿Qué es lo que sucede con esto? Y me dice Vamos a ver la excepción Me dice Invalid argument Exception ¿Ok? Me dice El archivo no se encontró ¿Vale? Entonces El input Me dice Y el archivo Que le estoy pasando Por cierto Que está por acá Es input inicial No lo pudo encontrar ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno Resulta que para poder hacer estas cosas Lo que necesitamos O lo que se requiere es Ay Les borré el comentario Vamos a ponerlo ¿Ok? La ruta Del archivo A subir Debe ser Debajo Una ruta Absoluta ¿Ok? Nos va a pedir La ruta absoluta No podemos pasarle nada más El archivito tal cual Si no le tenemos que dar Absolutamente Toda la ruta De donde va a trabajar ¿Sale? ¿Por qué? Porque Recuerden que ahorita Por ejemplo Pues la paginita está en local ¿Vale? Pues la paginita está aquí Yo sé dónde está Pero usualmente no es así Usualmente está en el internet Entonces El navegador ¿Cómo sabe? O cómo va a saber Que el archivo Está en tal o cual lugar De manera relativa Él no lo sabe ¿Ok? Lo que necesitamos Es decirle Completo Completo Dónde está ¿Vale? En este caso Bueno, yo lo puedo sacar De acá O sea, dónde está Mi input inicial Déjenme copiar La ruta Y lo voy a Escribir Aquí completito ¿Vale? Digo, ahí no se alcanza a ver Pero He estado esa ruta completa ¿Vale? Vean El cambio Que va a haber Ahí mismo La interfaz En el navegador No necesito verlo En el otro lado ¿Ya vieron que cambió aquí? Sí Yo sé que Pero sí detectó El archivo ¿Ya vieron? Sí sabe Eso Ya sabe que Está dentro La ruta De lo que quería ¿Vale? Ahora ustedes pueden decir Bueno Le escribió la ruta Está bueno Si me equivoqué Y me resulta Que si le borro Nomás una letra No funciona Porque el navegador En realidad Quiere que ese archivo Sea válido Si el archivo No es válido No me lo va a aceptar ¿Ok? Vamos a ver Le borré una letra A propósito Para ver qué sucede ¿Vale? No se ha seleccionado Ningún archivo Vamos a ver acá Invalid argumental exception ¿Ok? Y me salió lo mismo O sea A pesar de que yo le di Una ruta absoluta No la pudo encontrar Y lanzo una excepción ¿Ok? Entonces Si necesito Las rutas Una prueba De que se está detectando Bien el archivo Lo está detectando bien O alguna otra cosa Por ahí ¿No? Entonces ¿Dudas? Hasta aquí Chicas Muy bien Entonces Vamos a continuar Ya tenemos entonces La manera en la que Podemos ponerle un archivo Para que suba De hecho Ya lo Ya lo vimos Y ahora ¿Qué podemos hacer Para poder trabajar esto? Un poquito más Nada más Ya no hay mucho Mucho más Que podamos Hacer Lo que sí Es que podemos Darle submit ¿No? Porque esto está Dentro de un formulario ¿No? Enviamos el formulario Bien podríamos Obtener el botón Claro Aquí tenemos esto Aquí está el botón Pero como Este input Está dentro Del mismo formulario Pues podemos hacer submit Ningún problema Vamos a correrlo Ahí está Como sé que se mandó Noten acá arriba En la url ¿Ya vieron la url? Se acuerdan que los parámetros Se pasan por ahí Al menos Si está por default O está especificado Como get Entonces Al estar especificado Como get Va a ir en Parecitos de clave valor El input Tiene como nombre Archivo Y el archivo Es ese Obviamente aquí Nada más Está pasando así Porque se está en local La página Es un html Pero en realidad Lo que haría el navegador Sería Si le está pasando este Porque esto si lo pasa Le pasa como un nombre Pero por abajo del agua Por decirlo De alguna manera Le está pasando Todos los bytes Le está pasando El archivo tal cual Y eso ya lo cachará El servidor O quien tenga que cacharlo ¿Qué podríamos hacer Ahorita para probar De manera Muy rápida? Pues simplemente Añadir A la parte De la url Pues esto En este caso Mi url Es esa completa ¿Están de acuerdo? Entonces nada más Para comprobar Que estoy haciéndolo De manera correcta Pues lo que puedo hacer Aquí es Certi-Calls Y le paso esto de aquí Que es La ruta Equidriver .getCurrent URL Vamos a ver Fíjense que si llegó al final O sea si lo envió De hecho hasta aquí No se selecciona En el archivo Acá no manda ningún error Todo bien Eso quiere decir Que si llegamos correctamente A esta parte O sea la url Está bien En este caso Claro La url Sé que está en local De hecho es de tipo file Protocolo Entre comillas Es de tipo file Pero pues es correcto Igual toda esta parte de aquí Quiere decir que se mandó De manera correcta Claro que todo esto Las rutas Y eso lo podríamos Sacar a un archivo externo Leerlo de un archivo De una base de datos Inclusive Que vamos a hacer Algunas de estas cosas Un poco más adelante Pero bueno Pues ya vieron Que se puede ¿Dudas hasta aquí De cómo trabajar Con archivos Con estos tipos De inputs? Muy bien Entonces Si no hay dudas Lo que me gustaría ahora En lo que falta de la clase Que nos queda un poco Más de 20 minutos Es comenzar O dar como Los elementos básicos De cómo trabajar Con JUnit ¿Ok? Entonces Déjenme generar Un proyecto Completamente nuevo Nuevo proyecto Java Clase 07 Y Déjenme ver Cómo lo puse yo Una muestra Le voy a poner Nada más JUnit Así le voy a poner Para saber Que estamos empezando Trabajar con JUnit Aquí vamos a agregarle A quitarle acá El módulo A las bibliotecas Le voy a agregar Todas las bibliotecas Necesarias Estas ¿Ok? Terminamos Y me voy a generar Nueva clase Le voy a poner Voy a poner Primero Spests ¿Ok? Ahora Lo que quiero que no obtenes Algo importante En todas las En todos los proyectos Anteriores Que hemos hecho Siempre hemos tenido Un método main ¿Ok? Siempre 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 ¿Por qué? Porque si no tenemos Un método main Simplemente Nuestro programa No corre Esto es Una particularidad No de Selenium No de ninguna otra cosa Sino de Java ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer En este caso? No le voy a generar Un main Obviamente Le puedo poner aquí No pasa nada Igual lo borro después Pero voy a tener aquí Mi Mi clase Y lo que voy a hacer Es utilizar A JUnit Para ver O más bien Voy a empezar A trabajar Con JUnit De una manera Básica De una manera Simple ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De qué manera Lo voy a trabajar? Bueno Voy a empezar A generar Algunos métodos ¿Vale? Public Está aquí Voy Voy a poner Before class ¿Ok? Ahorita ven También porque De estos nombres Y si yo tengo Una clase así Simplemente No pasa nada Lo que quiero generar Es nada más Al final Al final Antes de que se me olvide Public Static Voy Voy Le voy Le voy a poner Put Porque me da flojera Andar arrastrando El system Out Print El n ¿Vale? Entonces ya me voy A empezar a hacer De mis propias Funciones Entonces le voy a decir System Punto Out Print El n Aquí le voy a pasar Algo Ahorita vemos Que Voy a poner Aquí Un comentario ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué parámetros Le voy a pasar? Pues en general Si yo voy a imprimir Algo Si paso cadenas Pero también le puedo Pasar objetos Y se imprime A través de sus Métodos Tu string ¿Recuerdan? Pero Aquí en general ¿Cómo logro cachar? Tendría que hacer Un método Put Tendría que sobrecargarlo Para cada uno De los De los objetos De las clases Que yo tuviera Para poder imprimir Pero si recordamos Los fundamentos de Java Nos podemos dar cuenta Muy fácil Que En realidad Todo Absolutamente Todo en Java Hereda de la clase Object Entonces Object Es papá de todos Entonces Todos caben Dentro de Object ¿Qué hago? Lo que le paso aquí Es un objeto Y justo lo que le voy a mandar Imprimir a Println Es Obviamente String Un String Cabe dentro de Object Pero también todos los demás Y entonces Así me evito El problema De tener que sobrecargar La clase ¿Vale? Y también ya no voy arrastrando System.out.println ¿No? Mando llamar a put Y se acabó el problema ¿Ok? ¿Para qué hice esto? Bueno Ahora sí me regreso acá Y voy a mandar Llamar aquí ¿Para qué? Nada más para decirle For class Quiero que me imprima eso Para saber dónde estoy Para saber en qué punto Se está ejecutando Este método ¿Vale? Si yo dejo esto así Ahorita Tal cual Vean que no me marca Tampoco ningún error Porque es una clase De Java Pura y cruda ¿No? No tiene nada De extraordinario Si yo le doy que corra De hecho ahorita No sé qué caramba Me está corriendo Ah me abrió el otro Se quedó abierto ahí En el Este Se quedó el proyecto Otro para correr ¿Vale? Entonces no va a correr De hecho le tendría que dar Algo así ¿No? De este lado Y darle aquí run Aquí no me sale nada Porque ahorita No tengo nada No tengo algo Que haga que corra Pero Dense cuenta De lo siguiente Voy a tener Este método Y ahorita lo vamos a A correr de otra manera Un segundo Porque este lo quiero replicar Varias veces De hecho va a ser Casi lo mismo Nada más que Se van a llamar Diferente Pero la estructura Es la misma Entonces voy a hacer Copy paste Este es el otro Before Este va a ser otro After Y le voy a poner Yo creo que otro Para que sea como El de la prueba Entonces así ¿Vale? Solo les voy a cambiar Los nombres Aquí va a ser Before class Aquí va a ser After Aquí se va a llamar Nada más Before Aquí se va a llamar After Solito Y este de acá abajo Le voy a poner Test 01 Listo Ya tengo Un montón De estas cosas ¿Vale? Miren Fíjense Lo voy a intentar correr Ya me parece que Seleccione el proyecto Entonces le puedo dar Correrlo como una aplicación De Java ¿Ok? Lo selecciono Como que tipo Aquí Pues no me deja Como ninguno Tal cual de Java Tengo todos Como JUnit Ya se dieron cuenta ¿Por qué? Pues porque no tengo Un main Así de simple No tengo un main Para poder correrlo ¿Puedo compilarlo? Claro que lo puedo compilar Y es completamente válido Dense cuenta Que lo único que tengo Es que todos estos Todos estos métodos Dentro de una clase Común de Java Está mandando llamar De manera directa ¿A quién? A este método De acá abajo Y este Estoy haciendo referencia A él A través de todo ¿No? Del paquete Y todo este rollo Println ¿No? Entonces Se tiene que mandar Llamar de manera correcta ¿Lo puedo compilar? Sí Va a ser algo No No tengo un main ¿Ok? ¿Qué sí puedo hacer? No puedo correr Aquí está seleccionadito No puedo correr Como una prueba De JUnit De hecho Aquí no me sale Pero este sí JUnit Test Eclipse tiene integración Con JUnit Entonces No encontró Ninguna prueba Para JUnit 4 ¿Por qué? Porque yo aquí Les puse nombres ¿Vale? A las funciones Pero pues estas funciones Las puedo llamar Como yo quiera Siempre y cuando Tengan La convención O sigan la convención De las cosas Que sigue Java Entonces ¿Cómo le digo O cómo Le informo Que estas cosas Son de JUnit Los tengo que marcar? ¿Ok? ¿Cómo los marco? ¿Así? Perdón Este va a ser Before Class Fíjense que aquí Me va a marcar No importo De JUnit Y vamos a ver Qué hace ahora ¿Ok? Tampoco encontró pruebas ¿Por qué? Porque necesito Una prueba Necesito test Para poder correr Los test Este es el test ¿Cómo marco Los test? Ahí está Está marcado como test ¿Vale? Y fíjense Cómo está corriendo Ya vieron que corre De una manera muy curiosa Initialization Error Me marca aquí En cuánto tiempo corrió Y nada más Por no dejarla Voy a pasar para acá abajo Para poderla ver aquí bien Me apareció de la izquierda No importa ¿Ok? Me dice El método No debe de ser estático ¿Ok? Ahí yo largué Aquí tiene razón El método No debe de ser estático Ahí está Está ahora Córrelo Como pruebas De JUnit Ahí está Ya se dieron cuenta De algo en particular Estos de aquí Estos son los mensajes Que vienen a través del PUT O sea Es un System Outprint LN Nada más Y me los manda la consola Como todo lo demás Que ha estado mandando Desde que estamos trabajando Con Selenium Es lo básico Básico ¿No? Entonces ¿Por qué está haciendo esto? Bueno Primero porque él corrió test Ya vieron que está Y dice test 01 ¿Pero qué sucede? Que también corrió El before class Todos los demás no Pero él corrió Solo todo lo demás Vean que también corrió este ¿Por qué? Porque yo lo marqué ¿Sabí? Yo lo dejé marcar De esa manera Entonces voy a poner Nada más aquí Un comentario Ah Y por cierto Esta es la consola Pero además ahora Tenemos una pestaña extra Que es JUnit ¿Ok? Y fíjense que ahora Tenemos un reporte De lo que está sucediendo Tengo aquí Esta clase Porque es una clase Que se llama Primeros test Y aquí me dice Cuántas corridas hiciste En cuánto acabaste Cuántos errores Y cuántas fallas Y de este lado Aparece lo demás Si yo le despliego aquí Me dice Tienes una sola prueba Test 01 Y está en verde Quiere decir que sí Pasó la prueba ¿Ok? ¿Qué es esto Que vamos a hacer ahora? Les voy a poner aquí Unos comentarios El método marcado Un before Un before Class Se ejecutará Una sola vez Antes De cualquier Otro La clase ¿Ok? Por eso vieron Que acá Cuando estoy en la consola Corrió antes Before Class Antes que test ¿Ok? Eso es lo que sucedió ¿Qué creen que va a pasar Con After Class? El método marcado La clase Se ejecutará Una sola vez Después Cualquier Método ¿Ok? Entonces aquí lo voy a marcar After Class ¿Bien? Aguas Aquí nada más tengan en cuenta algo No se tienen que llamar Así tal cual Yo le puse así Para saber dónde estoy ¿Ok? Pero no se tienen que llamar así De hecho Por eso existe esta marca ¿No? Por eso están marcando A los métodos de esta manera Para que no tengan que llamarse De cierto modo Hay algunos frameworks Que no necesitan Marcarlos tal cual Porque los nombres Los tienen que seguir ustedes O sea Siguen los nombres Por convención En este caso Se pueden llamar Como ustedes quieran Siempre y cuando Los marquen Ya vieron que A pesar de que yo le puse Por ejemplo After Class No lo ejecutó Porque no estaba marcado Ahora si lo ejecuto Lo va a correr ¿No? Ahí está Ahora si corrió Before Class Luego hizo la prueba Y luego el After Class ¿Ya vieron? ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos también Esto que se llama Before El método marcado Con Before Ejecutará Antes Cada uno De los marcados Context ¿Ok? Voy a correr Ah, pero no lo marqué Le puse en comentario Pero no lo marqué Ahora si No lo había puesto Ahí está Lo guardamos Lo vuelvo a correr Listo Aquí faltó algo Cierto El método Before No puede ser Estático Ahorita les platico Por qué unos son Estáticos y otros no Igual también El After Ahora les Les hago el comentario Por qué Entonces tenemos Before Class Ya vieron que se ejecuta Antes que todo Luego se ejecutó Before Porque va antes De las pruebas Luego la prueba Y hasta el final El After Class ¿Ok? Ya se imaginarán Para qué es After ¿Ok? El método After Marcado Con After Para Después Cada uno De los Estos ¿Ok? Y esto va a ser Exactamente igual Simplemente van a ir Añadiéndose aquí Este Taputs ¿No? Ahí está Before Class Before la prueba After Y After Class ¿Listo? Entonces Ya vimos Cómo funciona Ahora Les voy a comentar Al respecto De por qué Hace ratito Que yo había hecho Y los puse Todos iguales Porque hice Copy Paste Me marcaba Algunos errores Y ahorita también ¿No? De que unos deben De ser estáticos Y otros no ¿Ok? ¿Por qué? Ahí les va Ustedes tienen una clase Recordarán Que las clases En Java Necesitan O sea Las pueden tener Pero para acceder A los métodos Y propiedades Necesitan crear Un objeto De esa clase Como maldecimos En español Crear una instancia O instanciar La clase Y entonces Ahora sí tienen Acceso a ellos Pero qué sucede Si ustedes No quieren crear Un objeto De esa clase Para poder mandar Llamar a algo Pues entonces Se tienen que marcar Como estáticos ¿Se acuerdan Que les puse El ejemplo De la huerta Y todo esto ¿No? Ahora ¿Qué sucede? Que before class Es justo eso Antes de que se ejecute La clase Porque él sí va a crear Internamente JUnit Va a crear Un objeto De la clase En este caso PrimerosTest Pero como yo quiero Antes de que se haga eso Entonces el método Before class Porque está aquí adentro Tiene que ser un método Estático Si no No lo puedo mandar Llamar ¿Están de acuerdo? JUnit No va a poder Mandarlo llamar Entonces necesita Que sea estático Igual que el after Ya se acabó La clase Inclusive ya la destruí JUnit Ya acabó con ella Ya terminó ¿Qué necesito? Necesito un objeto Perdón Un método Que sea estático Para poder mandarlo llamar ¿No? Cuando yo ya Estoy Que ya creo la clase Cuando JUnit Y entro Ya va a ejecutar Las pruebas Ya tengo un objeto De este tipo En este caso Que se llama PrimerosTest Pero ya tengo Un objeto De ese tipo ¿Qué sucede? Que ya puedo acceder A todos los demás Métodos y propiedades ¿Están de acuerdo? Entonces ¿Qué pasa? Pues que estos Ya no necesitan Ni tienen que ser estáticos Los que están marcados Con before Los que están marcados Con after O los que están marcados Tal cual como prueba Ya no necesitan Ser estáticos Porque ya existe Un objeto Ya instanció JUnit A un objeto De la clase PrimerosTest En este caso ¿Ok? Por eso unos son estáticos Y otros no ¿Dudas? Hasta aquí Chicas Chicos Ok Perfecto Ninguna Muy bien Ahora Ya para terminar Nos quedan cinco minutos Pero lo que quisiera Es que vieran Los siguientes Yo ya tengo aquí Una prueba ¿Vale? De hecho Aquí no se ve Tampoco Por ejemplo Que en realidad Before y after Se ejecuten Varias veces Porque solo tengo una Voy a generar otra ¿Vale? Public Voy Pest Cero dos ¿Vale? Yo voy a poner Puts Igual nada más ahorita Después vamos a agregar Obviamente código Ahorita es muy simple Pest Cero dos Y lo voy a correr Aquí ya es más notorio Que en realidad Si se están ejecutando Como les platiqué ¿No? Fíjense que Before class Y after class Se ejecuta solo una vez Before al inicio After hasta el final Y antes de cada prueba Se ejecuta un before Aquí está before Y luego viene test uno Aquí está before Y luego viene test dos Igual Lo que está marcado Con after Se ejecuta después De cada uno De los test Aquí está la prueba Aquí está after Aquí está la prueba Aquí está after Ya se nota ¿No? Ahora sí se nota ¿Ahora qué sucede? Vamos a ver Imagínense Si se le ocurre Al directo de aquí Aquí fíjense Que lo que pasó Es que a pesar De que yo tengo Primero test cero dos Me esté ejecutando Primero test cero uno Y luego test cero dos Híjole ¿Cómo puedo ordenarlos? Bueno En otros frameworks De testing Como En gtest Si se pueden marcar En orden Ustedes pueden marcarlos Y lo pueden decir Este es el primero Que vas a correr Este es el segundo Que vas a correr ¿Por qué? Pues porque muchas veces No tienen ustedes El nombre ordenado Tal cual De alguna manera Entonces Lo que sí vamos a tener Y esto es muy importante Lo voy a poner hasta acá arriba Fuera de la clase La regla es No se debe asumir Y esto es importante No se debe asumir Orden alguno Para la ejecución De los test Esto es muy importante Esta es la regla ¿Por qué? Porque de repente A lo mejor Ustedes van escribiendo Las pruebas Y van ejecutando Y se dan cuenta De que así como Las fueron escribiendo Como quieren que se ejecuten Así están saliendo Pero muchas veces No va a suceder así ¿Ok? Entonces La regla Y esto es de JUnit Es No deben asumir Que hay un orden Podría en algún momento Cambiar Porque le da la gana A JUnit Entonces ustedes No pueden asumir Que primero va el 01 Luego va el 02 O luego va el 0 ¿Ok? ¿Qué podemos hacer Si es que se requiere Por ahí de alguna cosa? Pues es simplemente O si queremos Como una De una manera fija Por así decirlo Que se ejecuten De una manera fija Podemos marcar A la clase ¿Ok? ¿Cómo la vamos a marcar? Fix Method Vamos a fijar Fíjense que viene de JUnit ¿Verdad? Vamos a fijar el orden En el que Se van a ejecutar Las pruebas Y aquí Va a venir De MetodSorters ¿Vale? Punto Y vean Que tengo solo Tres diferentes Los demás son Métodos auxiliares Pero en realidad Yo solo Tengo tres ¿Ok? Tengo por ejemplo El default Que bueno Pues obviamente Si no lo marco Es el que va a agarrar Tenemos este Y ahorita Déjenme mostrarles La documentación JUnit MetodSorters Para ello Aquí En el navegador Nosotros Ahí está ¿Ok? Entonces estos son Los MetodSorters Fíjense que es la documentación De JUnit ¿Ok? Y entonces ¿A qué le vamos a echar ojo En particular? O sea Los que nos interesan ¿Qué en realidad es esto? Son constantes El default ¿Ok? Fíjense Que el default Es Si los va a ordenar De una manera determinista O sea Siempre se va a repetir Ese orden ¿Vale? Pero no es predecible O sea Si hay un orden ¿Pero cuál es? ¿Quién sabe? ¿Sale? Así de simple Entonces Y este es el default Por eso La regla es No debemos asumir Que los tests Se ejecutan en orden algún ¿Ok? Ahora Después tenemos el otro Que es JVM Y dice Los métodos Se van a ordenar De acuerdo a como Los regrese La máquina virtual De Java ¿Cómo es esto? Bueno Que seguramente JUnit Lo que dice es Dame los métodos Le va a decir a Java Internamente ¿Qué métodos tiene esta clase? Y la máquina virtual de Java Pues le está dando Los métodos En algún orden ¿Cuál? Pues la que se le ocurra A la máquina virtual de Java ¿Ok? Entonces También no podemos saber De qué manera Lo va a hacer ¿Ok? Y el tercero Que A mi parecer Esa es mi opinión Es el único Que en realidad Nos sirve Si es que Queremos ordenarlo De alguna manera Es este Que es Name Ascending ¿Ok? Va a ordenar Las pruebas Por nombre del método En orden lexicográfico Entonces Aquí sí ¿Ok? Los otros dos Pues es así Pues quién sabe Cómo te los va a regresar La máquina virtual Y el otro es Pues O sea Si tienes un orden Pero quién sabe cuál es ¿Me sirven de mucho? No Yo en cualquiera De los dos Pues seguiría asumiendo El orden No lo conozco ¿Vale? Aunque también Una cosa Para Selenium Es que ustedes Deberían de poder Escribir O el chiste Es O una de las reglas Importantes Que no les comenté Por cierto Pero una de las reglas Importantes es Las pruebas Que escriba En principio Si está bien Escrita su prueba Debería de ser Independiente De todas las demás pruebas Entonces Aquí en principio No debería de importar El orden En el que la regresen ¿Ok? Entonces hay aguas No debería de importar El orden Porque cada una De las pruebas Que ustedes escriban Deben de ser Independientes Si es que está bien hecho El diseño De sus pruebas Entonces ¿Qué es lo que podemos Hacer aquí? ¿O cuál podríamos poner? Pues en realidad Podríamos poner El name ascending Nomás Para Para dejarle Un orden En particular Entonces Le voy a poner aquí En los comentarios Cuáles son los tres tipos Para Un default Y le voy a poner aquí Pero impredecible Methodsorters Punto JVM Máquina virtual De Java Y el que en realidad Nos podría servir Sería Sorters Punto Name Ascending En orden Orden Léxico Gráfico Esa es la manera En la que los ordenan Entonces aquí nada más Les pongo cuáles son Obviamente hay que marcarlos Si ustedes no marcan A la clase Con esta cosa Se va a quedar el default Entonces así es como Se van a ejecutar Obviamente aquí Se van a ejecutar Primero el 1 y el 2 Porque así los estoy poniendo 0 1 y 0 2 Nada más Por probar alguna cosa Diferente Déjenme ponerle Test 2 Test 10 Test 2 Y test 10 Ah perdón Déjenme cambiarle aquí Porque si no no veo Cuál es cuál Tiene el test 10 Le dejé los otros Idénticos Dense cuenta Que primero está Test 10 ¿Por qué? Pues porque el 1 Va antes que el 2 Ya sé que tiene un 0 después Pero el 1 Va antes que el 2 La comparación termina ahí No sé Quitándole esta cosa Me haré el otro Porque no sabemos el orden No, se sigue haciendo igual Pero así sí garantizamos Que lo hace de la manera correcta Nada más era para que miran Que cambiaba de algún modo El orden en el que se están ejecutando Les digo Hay otros frameworks Como test ng Donde sí les permite Definir el orden En el que se están ejecutando Sus pruebas De hecho ustedes les van poniendo Un índice Este quiero que sea el 1 Este quiero que sea el 2 Este quiero que sea el tal Entonces ustedes sí lo pueden poner No olvides suscribirte A nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Deja tu like Y sé parte de la comunidad De TechGurus ¡Gurus!